Sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende. Bien, empezaremos a ver lo que son las ecuaciones equivalentes. La definición de ecuación equivalente es la siguiente. Son todas aquellas ecuaciones de primer grado que tienen la misma solución. Bueno, 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 vamos a ver todo esto en un ejemplo. Tenemos 3 por x igual a 9. Es decir, ¿qué número multiplicado por 3 es igual que 9? Efectivamente, es 3. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es ver otro ejemplo y nos vamos a dar cuenta que es una ecuación equivalente. Por ejemplo, 3x menos 5 igual a 4. Sustituimos la x por el valor de 3. Ya aprenderéis por qué. Y si nosotros desarrollamos a continuación todas las operaciones, 3 por 3, 9, menos 5 es igual a 4. Es decir, se cumple la igualdad. Por lo tanto, estamos ante dos ecuaciones que tienen la misma solución y serían equivalentes. Bien, pero ¿cómo podemos conseguir ecuaciones equivalentes? Pues lo vamos a ver de la siguiente forma. En este ejemplo, tenemos menos 5x más 6 igual a 7 y vamos a transformarla en ecuaciones equivalentes bajo cuatro formas distintas. La primera forma es sustituir, sumando términos, perdón, sumando términos. Pero hay que sumar términos tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Así, menos 5x más 6, le hemos sumado, como las flechas van a indicar en la diapositiva, el 3x tanto en el primer miembro como en el segundo miembro. Esa ecuación es equivalente a la nuestra. Una segunda forma para hacerlo sería, en este caso ahora, restando términos. Y como siempre, restar términos al primer y segundo miembro. Entonces, en la ecuación que tenemos al inicio, lo que hemos hecho es restar el término menos 3 tanto en el primer miembro como en el segundo. Esa ecuación también es equivalente a la nuestra. La tercera forma posible sería multiplicando términos. Y como siempre he dicho anteriormente, tanto en el primer miembro como en el segundo. Entonces, hay que multiplicar el 8, como podéis observar, a todo el primer miembro y a todo el segundo miembro. Por eso pongo el paréntesis. Esa ecuación también es equivalente. Y la última forma, pues imaginaros, si tengo suma, resta y multiplicación, pues ahora sería dividir términos. Y se divide términos a todo el primer miembro, por eso pongo el paréntesis, y a todo el segundo miembro. Bien, esa ecuación también sería equivalente. De esta manera, hemos explicado las distintas formas de crear ecuaciones equivalentes.